Música Una de las pericias que nosotros realizamos aquí es el estado de funcionamiento de las armas, el estado de conservación de la munición, el cotejo microscópico, nuestro ingreso a lo que es el laboratorio de sistema integrado de identificación balística, nosotros llevamos las muestras que nos hacen llegar los investigadores, ellos nos hacen saber qué pericias necesitan ellos que nosotros realicemos, la llevamos al sistema IVI dependiendo la pericia y ahí hacemos el ingreso de casquillos y balas y luego hacemos la correlación para determinar si esta bala adubitada con la adubitada pertenece o no a determinada arma de fuego. También hacemos lo que es trayectorias balísticas, eso ya es en el área en campo, en campo abierto. Música